Hola, saludos a todos. Bueno, ya saben que desde hace tiempo que estamos en una nueva fase, pero básicamente con la misma dinámica. Y todavía queda una serie de temas que hay que ir descartando poco a poco y obviamente hay otros también que quisiera trabajarlos un poco más. Entonces, ya tengo siquiera una forma de editar. Entonces, vamos a ver si a la larga de este año puedo presentar algunos videos de mejor calidad o con otro tipo de imagen. Bueno, en eso estoy. Por hoy nos toca hablar, me temo obligatoriamente, de marxismo. Lamentando que haya que tocar el tema, pero si no tocamos ese tema no podemos hablar de otros. Entonces, tenemos que hablar de eso y creo que siempre es positivo hablar de esto porque todo marxista es un alma perdida que requiere colaboración para encontrar el camino. Por si acaso, todo lo que yo voy a decir no es ninguna novedad, no es nada nuevo. Básicamente, las críticas que se le hacen al marxismo son de vieja data, son bastante antiguas y son igualmente válidas hoy en día. ¿Por qué? Porque la teoría sigue siendo la misma. Por Dios, yo no entiendo por qué es tan popular una pésima filosofía del siglo XIX. Pero a veces algunas cosas tienen éxito y otras no. Bueno, vayamos a las observaciones que se le hacen y a las objeciones que se le hacen que corresponden y van a ver por qué. Una de ellas es la idea principal, una de las principales ideas de lo que es el marxismo, que es el plusvalor. ¿Qué es el plusvalor? Es algo que tú tienes como trabajador y que el capitalista, o sea, tu empleador, te roba a ti. ¿No? Entonces, ese es uno de los grandes problemas del marxismo, que es una interpretación patológica de la realidad. O sea, literalmente es enferma. ¿Por qué? Porque en vez de haber relaciones entre seres humanos de cualquier tipo, lo único que hay es explotación. Y todo parte con esa noción del plusvalor, que vendría a ser una idea de los economistas clásicos de David Ricardo, sobre todo, vinculadas al trabajo. Entonces, ¿qué es lo que te dice? De que tú trabajas, de que siempre ganas dinero y de que el empleador te lo roba y esa es su ganancia. Eso es lo que te dice el plusvalor. Lo cual es absolutamente absurdo. No lo señalo yo. No es un argumento mío, pero debería ser valorado en cuanto a argumento en sí. No debería depender si lo digo yo o si lo dice alguien a otra persona. Debería ser si la construcción lógica por detrás de lo que se está diciendo tiene sentido o no tiene sentido. Esa debería ser cómo valoramos las cosas. Bueno, lo dice Karl Popper, por si acaso, en Enemigos de la Sociedad Abierta. Pero debería ser con el razonamiento simple. ¿A qué me refiero? Si tú tienes algo que vale la pena robar y que se te puede robar y se te puede quitar tan solo contratándote, entonces contratamos a todo el mundo. Así de fácil es. O sea, hay plusvalor, no habría desempleo. Así de fácil. Así de fácil. Si tú generas riqueza con tu trabajo, yo quiero esa riqueza, te contrato. Y no solo eso. O sea, es la solución a toda la pobreza del planeta. Es como se dice, es un milagro del que podemos aprovecharnos todos y fácilmente. ¿Por qué? Porque vas al banco, hipotecas tu casa y haces una empresa y contratas gente y con la hipoteca, con lo que te prestan por la hipoteca, pagas salarios y te das dinero y obviamente te vuelves millonario. O sea, el problema con la idea de que el trabajo otorga riqueza, que es de los economistas clásicos, sobre todo de David Ricardo, es que es demasiado simple y no explica nada. El marxismo agarra a Marx, Carlos Marx, agarra esa misma idea y la vuelve en sangre, en opresión, en dolor, así todo bien dramático. Porque es lo único que es Marx. Es un pésimo filósofo, sumamente dramático, sumamente sentimental, sumamente de rasgarse las vestiduras por el dolor y el sufrimiento y construir una realidad patológica. Lo voy a repetir varias veces porque eso es lo que él hace. Pero no funciona. No, no funciona, sí, no es tan fácil. No es que tú puedas contratar a alguien y ganar dinero. Eso quisieras, eso quisiéramos todos. Si vas a ganar dinero con el trabajo de alguien, van a tener que ver un montón de factores en medio para que eso suceda. No es algo así automático, ¿verdad? No tiene sentido. Porque entonces todo el mundo estaría contratado. Va a depender de cuánto te cuesta los materiales que requieras para hacer algo, para construir algo. Va a depender del mercado. Si lo que tú quieres hacer va a tener demanda. Si lo que estas personas pueden hacer va a tener demanda. De lo que tus empleados van a poder ser, ¿cómo se dice? Capaces. Van a ser eficientes, van a ser honestos con la propia empresa. Van a ser buenos trabajadores. En otras palabras, a ver, no sé, si tienes que hacer algo de carpintería. ¿Van a ser buenos carpinteros? Entonces, si son buenos carpinteros, entonces ya se van a producir buenos muebles. Pero, ¿y si no se demanda muebles? Si no hay gente que, digamos, requiera ese tipo particular de muebles, si los diseños están mal y todo lo demás. Entonces, ahí es donde se entra la verdadera complejidad. De lo que es la economía, de lo que es el mercado, de lo que es la participación laboral dentro de ese proceso. Que involucra mercado, costos de bienes. Pero no solo eso. Tú utilizas una maquinaria para hacer eso. Los costos de energía de la maquinaria. Todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, algo bastante rebuscado es que la empresa española tiene algunos problemas. Con su industria automotriz. Y está vinculado con el agua. Los autos requieren para todo lo que es pintura y otras cosas más, supongo. Requieren agua. Agua potable. Agua bastante limpia. Que después se la filtra, después se la limpia. Para pintar. O sea, se requieren litros en cantidades industriales. Entonces, requiere agua en cantidades industriales. Y en España hay, ¿cómo se dice? Problemas con el abastecimiento de la gente. Entonces, las necesidades industriales le quitan ese abastecimiento a la gente. Y bla, bla, bla. Y ahí hay toda una discusión. Pero, ¿cuál es el punto? Es uno de los elementos. Uno de los muchísimos elementos. Que tiene que ver con la producción industrial de automóviles. O sea, fuera del hierro. Fuera de los metales. Fuera de fundir esos metales. Fuera de darles forma. Fuera de... Cables y todo lo demás. O sea, es sumamente complejo. Y ahí yo creo que el marxismo tiene éxito. Porque es una idea completamente sencilla. Completamente absurda. Y muy fácil de comprender por todos. O sea... O sea, yo te contrato a ti. Y a ti te robo. Y a ti te quito tu ganancia laboral. Y eso lo llama el plusvalor. Que es completamente absurdo. Porque no es así. No existe. No tiene sentido conceptual. Y cualquier aplicación de marxismo como algo que está ahí. En otras palabras, que es un fenómeno. Perjudica. Perjudica a tu mente. Perjudica a tu mentalidad. Es como que alguien te diga que tienes una enfermedad por cuestiones, no sé, por cuestiones zodiacales. ¿Te imaginas eso? Dios mío. O sea, es una superstición. Pero es una superstición que te perjudica y te daña. O sea, es que te digan... Tú te vas a enfermar, ¿no? Porque la conjugación de las lunas... Y tú estás preocupado por eso. Y te enfermas. Pero no te enfermas porque te iba... Por la enfermedad que te diagnosticaron zodiacalmente. Si no te enfermas porque te estresaste y por eso se bajaron tus defensas y ahí te enfermaste. O sea, literalmente el concepto de plusvalor es algo que perjudica a cualquier persona que utilice... Que lo utilice para analizar algo. Porque no funciona así. O sea, y el pensar eso, el pensar que existe este concepto tan absurdo, te inventa o genera un mundo en el que todo el mundo se está robando o se está robando indirectamente, se están oprimiendo, se están dañando y todo eso. Entonces, ese mundo, ese mundo patológico del que estamos hablando, es resultado de una mala construcción teórica. Una teoría literalmente inútil. Inútil porque no es un fenómeno fuera de tu mente. O sea, literalmente es algo... ¿Cómo se dice? Es embajadores extraterrestres, es enfermedades zodiacales. Es un absurdo, es un absurdo conceptual. Y una vez más, podemos hablar del argumento porque el argumento es rápido, es breve. Si existiese riqueza dentro del trabajo per se, dentro del trabajo en sí, todo el mundo tendría trabajo. Y todos estaríamos felices de tener trabajo y que nos contrate a alguien y lo único que habría es riqueza y más riqueza y más riqueza. Tú podrías contratar a alguien para hacer zapatos y más zapatos y zapatos. Pero no es así, ¿verdad? Puedes inundar el mercado con zapatos. Puedes... En infinidad de cosas. En otras palabras, la economía siempre es muchísimo más compleja. Y en este momento lo que queremos es deshacer los argumentos marxistas. El solo hecho de que el propio Marx se diera cuenta de que esta idea suya, bueno, va... Está yendo al traste con lo que se puede observar en el mundo, por ejemplo, el desempleo. Hace que él cree un concepto que es el ejército laboral de reserva. En otras palabras, dice que el capital mantiene artificialmente a la gente sin trabajo. Y tú dices, ¿por qué? O sea, y eso es realmente, es una interpretación enferma de las cosas. Enferma y mística. Y mística en el sentido de que le estás otorgando a factores, a E, les estás otorgando una capacidad de decisión que esos factores no tienen. O sea, estás intentando buscarle estructura a algo que no lo tiene y no lo tiene así. Entonces, cuando Marx plantea lo que es el ejército laboral de reserva, en otras palabras, que se mantenga la gente fuera del mercado laboral para bajar los precios del mercado laboral, lo que está haciendo es una contradicción, una contradicción completa entre lo que es la idea del plusvalor, de que el trabajo otorga riqueza y hay una riqueza que salga del trabajo de la que tú te puedes aprovechar, que choca con la idea de que el ejército de reserva, en otras palabras, la necesidad de bajarle el precio al trabajador. ¿O hay dentro del trabajador algo que te otorga riqueza? ¿O tienes que bajarle el precio porque es otro el factor que te otorga riqueza? Y la respuesta es, obviamente, es otro el factor que te otorga riqueza. Es el mercado, en otras palabras, el público que va a consumir el producto, el que hace que el producto vaya a tener un X o Z precio. Eso es, pero eso no lo reconoce jamás Marx y, por lo tanto, no lo reconoce su sistema. Pero el punto es que es una contradicción entre lo que es el ejército laboral de reserva y el plusvalor. En otras palabras, o tienes el plusvalor o tienes el ejército laboral de reserva y tienes que buscar otro tipo de explicación para que haya el desempleo. En otras palabras, una explicación que no tome en cuenta el plusvalor, porque el plusvalor no es compatible conceptualmente con el ejército laboral de reserva. No es compatible. Son propuestas. Esta es una propuesta de todo es A y esta propuesta es de no todo es A. Entonces, ¿va a ser todo A o va a ser no todo A? No puedes tener un sistema en el que coexistan estas ideas que se destruyen mutuamente. Pero como es algo prácticamente religioso, es cuestión de fe. Entonces, ahí existe lo que les dé la gana a los Marxistas. Después, Marx, obviamente, una vez más, como tienes el plusvalor, como tienes a la gente a la que se le quita algo, y tú tienes a los dueños del algo que están explotando a la gente, ahí a la Marx de las clases sociales. Este concepto, en la sociedad existe todo lo que tú quieras. Así de fácil. El concepto de clases sociales es antiquísimo. Marx no lo inventa, simplemente lo pervierte. Y, incluso, en cualquier sociedad en la que existan clases sociales, no existen las clases sociales marxistas. Así de mal manejado esté el concepto dentro de esta ideología. ¿A qué me refiero? Vayamos por partes. Primero, existe en la sociedad todo lo que tú quieras. Existen mujeres, existen hombres. ¿Sí o no? Existen viejos, existen jóvenes. ¿Sí o no? Existen personas que se llaman Ricardo y personas que se llaman Juan. ¿Sí o no? Y todo lo demás que quieras. Existen feos, bonitos, existen flacos, gordos, existen todas las cosas. Existe todo lo que tú quieras ver, todo lo que tú seas capaz de definir. Sí. Uy. Bueno. Entonces, la voy a acabar ahí. Me temo que voy a tener que hacer otro video más el fin de semana para completar las ideas. Pero, ¿cuál es el punto? El punto es de que dentro de lo que es la sociedad existe todo lo que tú quieras. Y todo lo que tú quieras que exista debe obedecer a un fenómeno en sí mismo. ¿A qué me refiero? Tú debes poder decir, describir quién es una persona joven, quién es una persona vieja, quién es una mujer, quién es un hombre y todo lo demás. Y ese comportamiento externo, el comportamiento del fenómeno, obedece sus propias reglas. Y ese es el problema con la definición de clases del marxismo. Que Marx define cómo es que se comportan las clases sociales. Y es por eso que no existen las categorías marxistas de clases sociales. Porque ninguno de los conjuntos sociales se comportan como deberían comportarse de acuerdo a la definición de Marx. Es por eso que ni en la sociedad donde hay ricos explotadores de gente trabajadora. Ahora, hay en verdad una estructura de sociales marxistas porque no se comportan como él dice que se comportan. ¿Y cómo es que dice que él se comportan? En primer lugar, de que tienen una identidad de clase. En otras palabras, ¿saben que son explotados? ¿Saben que son explotadores? No hay eso. Como a ningún grupo de Juanes les importa ser Juanes y a ningún grupo de Robertos les importa ser Robertos. Bueno, entonces me temo que por hoy voy a volver a explicar este punto de nuevo. Pero cuál es la idea una vez más a las personas, a las personas explotadas, a las personas explotadoras. A todas las demás personas y a todos los sistemas que existen no se comportan como dice Marx que se comportan. Y de eso vamos a tener que hablar en un próximo video porque ya fueron 15 minutos. Muchísimas gracias por su atención. Grabo el otro pronto, yo creo que mañana.